Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte final de ¿Qué hubiera pasado si Naruto cambiaba su actitud por una más seria y se pone a entrenar en serio? Antes de empezar, le mando un saludo a Sandnik Mare. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 13 Tenten, Equipo 9 Genindoton Gansetsukon Mientras el pedazo de tierra moldeada salía disparado desde su derecha hacia su mano preparada, Tenten no pudo evitar sonreír cuando más de una docena de clones de Naruto salieron disparados desde la maleza circundante hacia ella. La última semana había sido la más divertida que había tenido en una misión desde que se convirtió en Genin, incluso si había sido una serie agotadora de ejercicios de entrenamiento y juegos de supervivencia en lugar de una misión real. Sus celos anteriores sobre la cercanía que se mostraba entre Sakura y Naruto se habían disipado, en su mayor parte, durante este tiempo, e incluso Sasuke había demostrado tener un lado algo amistoso debajo de su compostura distante. Un par de kunai, lanzados con precisión milimétrica, eliminaron a dos de los clones mientras otros tres, se vieron obligados a abortar su intento de asalto para esquivar o bloquear sus armas. Luego, los demás se lanzaron sobre ella, aunque afortunadamente ninguno de ellos estaba usando el Kubikiribocho o el nuevo arco de Naruto, los kunai y las hachas de mano destellaron de una manera caótica pero claramente planificada. Aunque mientras giraba su nuevo bastón de tierra de una manera que atrapó al Naruto más agresivo en el pecho, Tenten ya estaba demostrando por qué el alcance y la habilidad seguían siendo importantes incluso frente a la impresionante estrategia de trabajo en equipo de los Naruto. Buen intento, pero demasiado lento. El clon estalló en humo mientras desviaba los ataques de otros dos, saltando en el aire acrobáticamente mientras un tercero intentaba apuntarle a las piernas, pagando el intento un momento después cuando golpeó un extremo de su bastón en la parte posterior de su cabeza para usarlo como punto de palanca. Este punto de palanca fue utilizado al máximo un momento después cuando dos pequeñas balas de viento se dirigieron hacia ella desde la línea de árboles cercana, una derribando a un clon que había intentado con bastante entusiasmo perseguirla en el aire. Los dos clones que habían enviado el Jutsu murieron a su vez incluso cuando ella terminó su voltereta en el aire, su mano libre arrojó kunai que se materializó a partir de los guantes especiales que Naruto había grabado con sellos para ella. Su control de chakra no fue lo suficientemente bueno como para desbloquear estos kunais sin tener que pensar en ello por un momento, lo que le costó caro ya que uno de los clones de Naruto que todavía estaba frente a su cuerpo la tiró al suelo incluso cuando ella acomodaba sus pies. Te tengo ahora, Tenten-chan. Habiendo visto a Naruto literalmente enterrar a Sasuke bajo sus clones de una manera similar en otro combate hace menos de una hora, Tenten ni siquiera lo pensó dos veces antes de realizar un Jutsu de reemplazo, cambiando con una gran rama en el otro lado del claro mientras los otros clones de Naruto se amontonaban. Aunque solo porque Naruto tenía números de su lado no significaba que ella no pudiera hacer un poco de planificación por su cuenta, la pila de ninjas vestidos de naranja apenas tuvo tiempo de darse cuenta de que el cambio se había hecho antes de que la rama explotara, cortesía de la etiqueta explosiva que ella había colocado en ella al comienzo del ejercicio. Es cierto que, si se hubiera enfrentado a alguien más que a Naruto, simplemente le habría señalado la etiqueta a Kakashi-sensei, que estaba observando su ejercicio improvisado desde un árbol cercano. Pero Naruto insistió en que sería capaz de lidiar con cualquier cosa que le lanzaran, y dado que ahora practicaba Taijutsu con Lee durante al menos una hora al día y aún podía moverse después, Tenten no pudo evitar creer que tenía razón. Cuando el humo se disipó en el claro en el que se encontraba, Tenten supo que eso no era suficiente para derribar a Naruto, si él había estado involucrado en ese asalto para empezar. Golpeando su bastón contra la tierra una vez más, Tenten apenas tuvo tiempo de sacar el resto de su kunai sin sellar de su bolsa antes de que apareciera la siguiente ola de clones, arrojando una ola literal de kunai en su dirección, aunque la mayoría de ellos no la golpearían si se quedaba quieta. Usando su propio kunai para lidiar con los clones atacantes, así como cualquiera de los kunai que cayeran demasiado cerca de ella, aunque la docena de kunai que ahora cubrían el claro convirtieron el espacio en un potencial campo minado para ella. Quedan dos minutos, tendrás que esforzarte un poco más, Naruto. El llamado de Kakashi-sensei resonó en el claro a pesar de la forma perezosa en que lo dijo, y Tenten saltó al tronco de un árbol cercano, usando su chakra para posarse en la parte superior de una de las ramas. Había sido Sakura la que había sorprendido a Naruto y lo había llevado a una derrota directa, usando la técnica de ocultarse como un topo después de usar etiquetas explosivas para lidiar con sus clones, la chica más joven tenía un talento tan natural para las técnicas de la tierra que rápidamente se estaba convirtiendo en una especie de exploradora y experta en infiltración. Pero desafortunadamente Naruto había tomado su victoria contra él como un desafío, y Tenten no iba a intentar escapar de un encarcelamiento terrestre forzado usando pura fuerza como lo había hecho Lehe. Eso es trampa, Tenten-chan. Cuatro Naruto salieron de la tierra, uno de ellos saltó frente al otro para tomar el kunai que ella le lanzó al pecho. ¿En serio? Tenten se burló mientras enviaba una ráfaga de shuriken ahora a los clones restantes, ya que quería guardar los últimos kunai en su guante sellado por ahora. ¿Quieres hablar de trampas? ¿Después del incidente con la bomba fétida que pusiste en mi bolsa de armas el otro día? ¿O la vez que convenciste a Lehe de que te había roto la pierna en mitad del partido? Naruto claramente no había entendido lo mucho que se había ofendido con la bomba fétida, ya que se encogió ligeramente antes de enderezarse una vez más. Bueno, en realidad no, pero funcionó para distraerte. Incluso cuando las palabras se registraron, Tenten vislumbró una sombra que apareció sobre la suya, aunque no tuvo tiempo de reaccionar ya que el peso de su oponente se aplicaba con bastante firmeza en la parte superior de su espalda a través de dos pies plantados. Ella ya se estaba girando incluso cuando fue golpeada contra la rama del árbol, solo para congelarse cuando encontró un kunai a unas tres pulgadas de su ojo, uno de sus kunai, como si esta derrota no fuera lo suficientemente insultante. Maldito Naruto-kun, no golpearías a una pobre mujer indefensa, ¿verdad? Si hubieras hablado con Tenten antes de que saliera la lista, no habría forma de que su orgullo como kunoichi la hubiera dejado intentar echar a Naruto de esa manera. ¿Balancear los ojos y permitir que la emoción de la batalla la obligara a respirar profundamente para enfatizar ciertos factores? Todo eso era obra de los Hounin especiales que habían estado haciendo rondas por los equipos, quienes literalmente le habían inculcado que todo era una herramienta para ser utilizada en combate, especialmente en chicos como Naruto. R, para crédito de Naruto, Naruto, parecía más confundido por su cambio de personalidad en lugar de admirar su acto de damisela indefensa, aunque no se congeló como ella esperaba. Ganador Naruto, buenas tácticas de ambos lados, aunque olvidaste vigilar el cielo Tenten, Kakashi estaba de pie en la parte inferior del árbol, con un ojo singular sonriéndoles mientras Naruto se levantaba de donde la había estado inmovilizando con la ayuda de los dos clones que lo habían seguido. Maldita sea, pensé que tenía una oportunidad por un minuto, debería haber adivinado que el clon en el suelo era demasiado obvio. ¿Puedes ayudarme a levantar a Naruto-kun? Naruto asintió mientras se agachaba para ofrecerle una mano para levantarse. Por supuesto Tenten-chan, ¿pero estás segura de que no estás enojada por el entrenamiento? Después de la reacción de Neji teme, Neji había sobrevivido hasta el final del entrenamiento que tuvo con Naruto ayer, pero el Yuga claramente no había tomado la victoria como algo positivo, sobre todo porque Naruto era más joven que él. Somos ninjas Naruto, preferiría perder 100 combates contra ti en lugar de ser arrogante en una misión peligrosa y resultar herida o muerta. Probablemente fue porque había escuchado las historias de Naruto, ayudada por el hecho de que había estado involucrada en ayudar a lidiar con los cuerpos removidos del interior de las minas de Uzu, pero Tenten no se sentía celosa del conjunto de habilidades aparentemente dominadas de su amiga más joven. Tenten-chan tiene razón, pequeño secuaz. Tenten no pudo evitar reírse levemente cuando Naruto se erizó y apartó la mano de Kakashi mientras intentaba alborotarle el cabello, pero el Hounin luego se volvió tan serio como Tenten lo había visto actuar, hablando más tranquilamente mientras Naruto se enderezaba. La edad, el estatus del clan y el rango nunca deben usarse como expectativas, debes tratar a cualquier ninja que encuentres en el campo de batalla como un oponente letal al que debes someter con un riesgo mínimo para ti y tu equipo. La arrogancia ha matado a más ninjas que cualquier Jutsu. Claramente, Kakashi estaba pensando en más de una historia, pero cuando lo ignoró y los miró a los dos, Tenten decidió que no quería saber los detalles. Había visto a Gai-sensei tener esa mirada angustiada suficientes veces para saber que las historias de la tercera guerra shinobi no eran para los débiles de corazón. De todos modos, será mejor que regresemos a la casa de Tazuna, tenemos que limpiar antes de la gran ceremonia de esta noche. Tenten asintió mientras Naruto vitoreaba emocionado, actuando como un niño pequeño al comienzo de su primera gran fiesta de cumpleaños, pero supuso que estaría bastante emocionada dada la ocasión. ¿No era frecuente que te celebrarán por salvar un país entero después de todo? Más sección civil, biblioteca principal de Konoha, 16 Umika y Tommy, bibliotecaria asistente y clon infiltrado. Gracias, que tengas un buen día. Mientras se despedía de los últimos visitantes de la biblioteca, una adorable pareja de gemelos de cuatro años que parecían tener a su padre completamente agotado, Umi no pudo evitar sonreír mientras recogía los libros ilustrados que habían dejado atrás. ¿Alguien está bastante feliz después del día caótico que hemos tenido hoy? ¿Pensando de nuevo en ese novio delincuente tuyo? Ni siquiera el tono nasal de la bibliotecaria a cargo, una mujer de mediana edad regordeta llamada Fumasira, hizo nada para empañar su humor mientras negaba con la cabeza. No, Fumasira-san, solo estaba pensando en lo pacíficas que son las cosas y lo mucho que estoy disfrutando de las cosas en Konoha. Es mucho mejor de lo que imaginaba. El recordatorio del pasado de Umi hizo que la mirada crítica de Fumasira se iluminara y ella luciera una cálida sonrisa propia, lo que funcionó para transformar por completo su apariencia de bibliotecaria adusta a miembro cariñoso de la familia. Me alegra que tú y los niños se estén adaptando también, querida, no puedo imaginar lo que tú y los adorables chiquitines tuvieron que pasar allí en el desierto. Fumasira era una de esos residentes de Konoha que consideraba cualquier cosa más allá de los muros, o las afueras de la capital del fuego donde pasaba sus vacaciones visitando a su familia, como lugares oscuros y no mapeados en los que los esperaban los monstruos del mito y la fábula. Ako y Yuna probablemente se están adaptando incluso mejor que yo, aunque hacerse amigos de Konohamaru y su pequeña pandilla después de que Naruto los presentara probablemente ayudó. La mirada de Fumasira se endureció levemente ante la mención de Naruto, como muchos civiles, no entendía lo que el cuarto ocaje había hecho lo suficientemente bien como para hacer algo más que temer al novio de Umi. Bueno, aunque todavía no apruebo al mocoso dadas todas las bromas y la delincuencia general por las que es conocido, tengo que admitir que no ha sido más que un caballero cuando lo trajiste aquí. Y verlo intentar no transmitir sus malos hábitos a los niños, la mirada de Fumasira se volvió algo desenfocada y su sonrisa regresó un poco más brillante, haciendo que Umi se alegrara de haber obligado a Naruto a ir a la biblioteca con Ako y Yuna unas cuantas veces antes de que se dirigiera a su última misión. Si bien no había convencido por completo a Fumasira, ni a ninguno de los otros bibliotecarios excepto ella misma, el hecho de que lo vieran en un entorno en el que claramente estaba fuera de su elemento y se comportaba de la mejor manera estaba claramente rompiendo algunas de las preconcepciones que tenían sobre él. El hecho de que generalmente tenía a uno o ambos gemelos trepando sobre él mientras les leía, y que a veces un clon de sombra se le aparecía de la nada a uno de ellos para pedirle ayuda con la pronunciación correcta de una palabra antes de que el verdadero Uzumaki llegara a esa sección de la historia, definitivamente ayudó a estallar la burbuja de bestia demoníaca temida. Uo, Fumasira senpai tiene su cara de adorable Ako-chan de nuevo. Pensé que las mocosas estaban siendo vigiladas por esa amiga tuya, Umi-chan. El llamado en broma de otro de los bibliotecarios, un hombre relativamente joven de veintitantos años llamado Gashiro, interrumpió a Fumasira de sus recuerdos, su mirada poco impresionada regresó con toda su fuerza mientras pasaba junto a Umi con una velocidad que siempre era sorprendente dado su tamaño y su educación civil. Al menos a Ako-chan le agrado cuando Umi-chan los trae aquí, tu pequeño sobrino no te ha hecho ningún favor allí, Gashiro-san, es tan mocoso y respetuoso como tú. Eso no es justo Fumasira senpai, al ver a Gashiro desinflarse, como si su alma estuviera siendo expulsada de su cuerpo bajo la presión de su vergüenza, Umi no pudo evitar reírse de la competencia semi-organizada que estaba ocurriendo entre los diferentes bibliotecarios. Ako, con su confianza y asertividad, era en ese momento la favorita de dos tercios del personal, pero Yuna estaba ganando terreno lentamente con su tímida curiosidad e inteligencia. La bibliotecaria jefa Xian se había visto obligada a establecer un límite de visitas de los dos niños a la biblioteca de dos días a la semana, ya que de lo contrario estaba causando una cierta interrupción en el horario de trabajo. El hecho de que Xian hubiera sido descubierto representando un libro de cuentos con gestos y acentos bastante extravagantes, habiendo llegado más de 20 minutos tarde a una reunión, no tuvo nada que ver con esa decisión, obviamente. Ako y Yuna están con Aya Menechan y Teuchi Jijioi, y a pesar de mis preocupaciones iniciales sobre que ambas se atiborrarían todo el día o simplemente estorbarían, parece que Ako se está convirtiendo en la aprendiz de Aya Menechan por lo que parece. ¿Estáis todos más que invitados a venir a tomar un cuenco si deseáis verlos? Ciertamente, a los dos niños no les importaría otra dosis de mimos por parte de los dos bibliotecarios, y eso le permitiría a Aumi-chan relajarse un poco con un cuenco o dos de bondad celestial después de un largo día antes de acomodarse para la noche. Me encantaría Aumi-chan. Y sonriendo Fumashira regresó con toda su fuerza, la bibliotecaria Mallorcas y empujándolas hacia la entrada principal de la biblioteca con su entusiasmo. Hola Aumi-chan, la tímida voz detrás de Aumi, mientras cerraba la puerta principal, era fácilmente reconocible, y se giró con una gran sonrisa en su rostro. Inata-chan. No esperaba verte aquí. La heredera Yuga se había convertido en una valiosa amiga durante las últimas semanas, a pesar de su timidez casi paralizante cada vez que Naruto estaba cerca. Mi equipo terminó nuestra misión del día, y pensé que con Naruto-kun lejos, Inata se quedó en silencio sonrojada, presionando sus dedos de una manera que usualmente solo usaba cuando estaba cerca de Naruto. De hecho, ahora que Aumi lo pensaba, Inata había estado reaccionando así a su alrededor más recientemente, extraño. ¿Querías venir a hacerme compañía? Eso es genial, Inata-chan. Espero que no te importe el ramen. Creo que Naruto-kun tenía la idea correcta. Comida de los dioses. El rubor se intensificó por un momento antes de que Inata asintiera con algo más de firmeza, y sus ojos se encontraran con los de Umi una vez más. Sí, sí, eso fue todo. Y pensé que le mostraría a Yuna algunos de los ejercicios de caligrafía de los que hablamos la semana pasada, si no te molesta, por supuesto. Umi honestamente no sabía por qué Inata preguntaba, ella era un modelo a seguir para Yuna de una manera que Umi realmente no podía lograr, dado que en realidad no era una niña y todo eso. Claro, aunque creo que si ustedes dos intentan involucrarme a mí y a Ako, no seré responsable de lo que desaten. Inata dio una de sus tímidas pero sinceras sonrisas al recordar las sesiones de estudio adicionales que el tutor de Konohamaru había tratado de imponer a Konohamaru y, por extensión, a los gemelos en preparación para el nuevo año en la academia. Las cejas de Ebisu seguían creciendo y la mención del queso azul todavía lo ponía un poco verde. Oficialmente, solo habían sido Ako y Konohamaru trabajando juntos para hacerle una broma, y esa era la historia a la que Umi se aferraría a pesar de las numerosas acusaciones que Ebisu había intentado lanzar en su contra. Ako y yo, querida, tenemos que asegurarnos de que la estructura de tus oraciones sea correcta para que los pequeños puedan aprender de ella. Umi frunció el ceño ante la corrección de Fumashida, pero tomó nota de ello incluso cuando comenzó a caminar un poco más rápido por la calle. Podría intentar averiguar qué era lo que la molestaba de Inata-chan más tarde, no había prisa. El ramen la estaba llamando y no iba a dejar que nada se interpusiera en su camino. Más torre o caje, una día después Anko Mitarashi, Hounin especial e instructor asistente de recuperación. El equipo XAT ha completado el 75% de las pruebas del grupo seleccionado de Chounin y, si bien todavía hay áreas que mejoraremos, el proceso general fue bien recibido tanto por los examinadores como por los solicitantes. Anko normalmente no era una persona que asistiera a las reuniones del consejo. De hecho, no era una persona que asistiera a reuniones en absoluto. Pero las dos últimas reuniones a las que había asistido le habían permitido torturar a un montón de mocosos y llamarlo entrenamiento. Mejor aún, algunos de ellos no eran unos completos llorones y, de hecho, habían pedido más. ¿Y cuántos del grupo dirías que están en estado de prueba o peor hasta ahora? Preguntó el ocaje con una especie de cansancio decidido que venía de alguien que esperaba malas noticias y solo quería terminar con eso de una vez. Menos de lo esperado, alrededor del 20% están en nivel de prueba en áreas clave, pero casi todos los solicitantes están dentro de parámetros aceptables de ninjutsu y habilidades básicas de combate. Esto es mucho mejor de lo que proyectamos originalmente, por lo que he ordenado que se aumente el nivel de pruebas para el lanzamiento oficial del sistema. Anko no pudo evitar resoplar en silencio con diversión ante la clara confusión y vergüenza de Nami-chan por el aparente fracaso de las proyecciones de su nuevo departamento, mientras que la joven estaba lidiando con sus nuevas responsabilidades bastante bien, claramente estaba perdiendo la razón por la que sus expectativas estaban fuera de lugar. ¿Tienes algo que agregar, Houn en especial? La voz del comandante Ambu Torá cortó el murmullo silencioso de los otros miembros del consejo, la máscara Ambu significaba que solo podía juzgar su estado de ánimo por su tono y sus ojos. Los dos no pintaban una imagen de alguien de buen humor, y a pesar de su inclinación por molestar a las figuras de autoridad, la oscura figura a cargo de las operaciones encubiertas de la aldea era una de las pocas con las que no quería estar en el lado malo. Creo que estás sobreestimando la capacidad del Chunin promedio Nami-chan, y subestimando la velocidad de los rumores de Konoha. Mientras los ojos de al menos la mitad del consejo se giraban en su dirección, mostrando que había hablado más alto de lo que pensaba, incluso cuando Nami se giró y la miró con una mirada similar a la de un niño al que le dicen que el algodón de azúcar no era algo que pudieran comer en todas las comidas. No veo la conexión entre ambos. ¿Podría explicarme su razonamiento? No se trata de una confusión propiamente dicha, sino más bien de una desconexión lógica que conduce a la incredulidad. No te preocupes por eso, digamos que tengo mucha más experiencia con eso que la mayoría de la gente. Y si su sonrisa arrogante vaciló ligeramente ante la mención de su pasado, entonces nadie fue lo suficientemente estúpido como para señalarlo. De todos modos, tienes que recordar que hiciste todas estas pruebas con esos mocosos Genin primero. Y en cuanto a los rumores, lo que hiciste con los Anbu se ha sacado completamente de proporción. Dicen que desataste un demonio sobre ellos, y algunos de esos rumores ni siquiera son solo erecciones de odio poco sutiles hacia los Uzumaki y Gaki, y también están cerca de ser precisos, Al ver que al menos uno de los miembros del Consejo Civil se estremeció ante la mención de los rumores, Anko agregó mentalmente una conversación educada sobre el secreto a la siguiente revisión bianual que el departamento de TI tenía con cada miembro del Consejo. Lo último que necesitaban era que secretos reales se filtraran en el rumor del pueblo, porque un grupo de civiles no podía evitar alardear de sus conocimientos e influencia, especialmente porque no tenían ningún entrenamiento real para resistir la seducción y otras técnicas de infiltración. Todos estos rumores apuntan a una cosa, que se avecina una gran sacudida en todos los niveles del ejército de Konoha, y que Okage-sama está escupiendo fuego a cualquiera y a todos los que se les descubra que se han dejado convertir en unos holgazanes. Esa es una gran motivación para esforzarse por ponerse en mejor forma física, incluso si no se han dado cuenta de que también se les pondrá a prueba en las cuestiones teóricas. Y dado que al menos media docena de miembros de Ambu habían sido degradados a las fuerzas ninja normales, de una manera que, si bien no era pública, no era exactamente sutil, no hacía falta ser un genio prodigio para ver lo que se avecinaba en los próximos meses. Lo que significa que cada espía e informante de la aldea probablemente esté enviando mensajes de que nuestra seguridad interna está en su punto más débil en años. Especialmente si saben algo sobre la investigación que se lleva a cabo en nuestras propias filas, el Okage habló con un tono cansado que, según sus detractores, demostraba que ya no estaba en condiciones de ocupar el sagrado cargo, aunque ninguno de ellos se atrevió a mencionarlo en su presencia o en la de sus aliados más cercanos. La mirada que le lanzó a Anko fue una clara señal para que ella hablara sobre la otra tarea que le habían encomendado durante los últimos meses. Hemos encontrado tres topos, dos incautos involuntarios que estaban siendo atacados para obtener información por sus socios y un agente encubierto dentro del departamento de TI, cada uno de los cuales debería haber sido atrapado en las redadas regulares que realizamos. Esto significa que ahora estamos verificando las fuerzas AMBU que sirven como nuestro control y equilibrio, ya que está claro que hay al menos un agente allí para que hayamos pasado por alto tantas marcas negras entre nosotros. No eran exactamente buenas noticias, pero era una señal de que había cumplido con su deber y atrapar a la gente era una prueba de que estaban en algo. Bien, haré que Ibiki lo investigue más a fondo cuando haya terminado de prepararse para los exámenes Chounin. ¿Necesitarás tiempo fuera de tu nuevo puesto para terminar tu parte de Chounin especial? La Okage se animó con esta noticia, aunque sus palabras dejaron en claro que no iba a seguir liderando la investigación, al menos por ahora. Tomándose un momento para pensarlo, ya que Anko sabía que tendría que pensar en formas de asegurarse de que más de estos Genin tuvieran la oportunidad de sobrevivir a su prueba y mucho menos aprobarla, dejó que su típica sonrisa apareciera en su rostro. No, Okage-sama, aunque podría hacer un par de pruebas, solo para asegurarme de que no haya problemas. Solo tengo en mente a los mocosos. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. ¡Gracias!